Muy buen día amigos, el gusto de saludarlos, bienvenidos a este viernes 30 de agosto, 6 de la mañana a punto de arrancar nuestro programa de radio, datos del tiempo de la hora 5 todavía, es muy tempranito a las 6 para que esté actualizado el dato de esa hora. 3 grados 4 la temperatura, cielo totalmente despejado una presión atmosférica a nivel de la estación alta, 1028,8, al nivel del mar está en más de 1030 pero el dato más relevante es este, el viento del sudeste a 3 kilómetros por hora. El sol estará saliendo a 7 y 14 para ocultarse a la hora 18, 28, una mañana fría pero despejada que va a estar dando heladas en la parte más continental de la cadena brisas. ¿Qué es lo que se puede ver desde arriba? Que está en plena evolución la perturbación atmosférica que veníamos vigilando estaba sobre el Pacífico, ya volcó, está generando nevadas y lluvias en la zona cuyana en el centro norte de la República Argentina también está provocando precipitaciones y nosotros comenzamos a quedar dentro del borde que hoy ya va a estar generando lluvias en el norte de Buenos Aires, sur del litoral, sur y centro de Córdoba, también en algunos sectores del noroeste argentino. Pero lo que tiene que ver con Mar del Plata, vamos a quedar en el borde de esa nubosidad. Y por acá aparece una y otra perturbación, esto va a estar llegando en la semana que viene así que nos va a dar una semana en los primeros tres días bien, bien movidita. ¿Qué es lo que esperamos como pronóstico para el día de hoy en virtud de esto que estamos observando? Bueno, el pronóstico para el día de hoy nos indica un panorama de tiempo frío, una máxima que no superará los 10 grados y vientos del este, vientos del este durante todo el día que van a alcanzar la intensidad moderada de 20 a 30 kilómetros por hora. Así que se espera una jornada de tiempo frío para Mar del Plata y para todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para el día de mañana sábado, cubierto, precipitaciones, esto ya en la noche del día de hoy podría estar presente porque esta alta se va a mover hacia la derecha, porque todo este paquete de isobaras va a bajar hacia el sur así que ya a partir de la noche del día de hoy el tiempo puede estar mostrando las primeras escaramuzas de inestabilidad. Y después ese breve episodio de inestabilidad que va a estar entre el día de mañana probablemente durante la tarde, durante la noche del sábado también, durante la madrugada del domingo para alejarse rápidamente durante el mismo domingo posibilitando una mejora que a más tardar se va a notar el domingo en horas de la tarde, yo creo que antes, pero a más tardar el domingo por la tarde. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Bueno, lo de hoy ya les dije, 3 grados ahora que pueden convertirse en 1 10 grados entre el mediodía y la tarde, mucha nubosidad a partir de la tarde también fíjense como el borde de la misma comienza a invadirnos y las lluvias o lloviznas podrían comenzar en la siguiente madrugada. Durante el día sábado la mínima va a ser alta, 7 a 9, la máxima va a estar cerca de los 10 u 11 grados con cielo cubierto y con precipitaciones que podrían estar comenzando hacia aproximadamente, ¿no? el mediodía. El domingo se retira rápidamente la inestabilidad, queda cielo cubierto primero y luego se despeja. La mínima no va a ser muy baja, va a estar entre 8 y 9 y la máxima va a estar entre los 12 y los 14 grados. Ahora, la semana que viene hay que empezar a monitorear este sistema y este sistema porque es muy probable que nos den un comienzo de semana, lunes, martes y miércoles con muchos cambios y con mucho frío. Después viene lo mejor de la semana en la segunda mitad de la misma. Que tengan todos un gran fin de semana y recuerden, si esto les es útil, si les gustó, si les interesa suscríbanse al canal, a ustedes no les cuesta nada, compartan, comenten, hagan unas propagandas de alguna manera, así podemos crecer como comunidad. A ustedes, insisto, no les cuesta nada y para nosotros es de gran ayuda, por un servicio profesional, por el tratamiento profesional de la información meteorológica. Hasta la próxima, gran fin de semana para todos.